Los datos de abril con la Semana Santa fueron buenos, pero los de mayo son aún mejores, lo que nos hace prever un gran verano. Estamos hablando del paro que ha descendido en más de un 5,5% respecto al pasado mes y en más de un 10% en relación al último año. Eso quiere decir que estamos avanzando, estamos adelantando lo que es el periodo de contratación y como digo, adelantando el verano, estamos en mayo y estamos casi a cifras parecidas a las de julio del año pasado. El mes de mayo deja una fuerte bajada del paro en Marbella, 658 menos que en abril y 1.313 menos que en el mismo mes de 2016. Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Empleo, el municipio cuenta con 11.168 desempleados, lo que supone un descenso porcentual del 5,56% respecto a abril, que ya fue un gran mes con el trión de la Semana Santa. De hecho, es el segundo descenso más importante desde 2005, con un número de parados que está ya por debajo de los niveles de 2009 en el inicio de la crisis. Estamos adelantando lo que es el periodo de contratación y como digo, adelantando el verano, estamos en mayo y estamos casi a cifras parecidas a las de julio del año pasado. Y además, como dato también, indicar que hoy, estas son las cifras, los dos años que hace que estamos en la mitad de legislatura, las cifras que dejó el PP en Marbella eran de casi 2.400 personas más paradas que las que hay actualmente. El desempleo sigue afectando más a las mujeres con 6.431 frente a los 4.737 hombres registrados en las oficinas del SAE. Las contrataciones también arrojan datos positivos con un total de 8.494, 606 más que en abril y 846 más que hace un año. El ayuntamiento destaca estos datos e insiste en seguir trabajando en la misma línea. Creemos que estamos trabajando, que estamos trabajando en el buen camino y el paro, por supuesto, descende. Y además, como vimos en los datos del INSS, también los contratos y las contrataciones en Marbella siguen aumentando, con lo cual, además tenemos de las tasas de paro más bajas de la provincia. La bajada del paro en Marbella ha sido mayor que la producida en la provincia, en Andalucía y también a nivel nacional.